a ver, fíjense por acá, ven, miren ya la planta como va, la planta de lo más bonita, tiene muchas flores ven aquí, ven por aquí, esta planta estuvo llena de ácaros, estuvo llena de pulgón pero ella va muy bien, tiene mucho botón con respecto a las plantas estas que se llaman dipladenia si, es verdad, cuando yo las salvé, a ver, la persona que me preguntó cuando yo las salvé, yo no solamente salvé las rojas, esta fue la primera que salvé pero yo también salvé la blanca, ven, ella estaba en el supermercado y que fue lo que yo hice, yo vine podé y cada dos días le echo agua entonces voy intercalando agua sola y agua con fertilizante o agua con un chorrito de vinagre, y ya